¡Tomas Huamaní, el nuevo carnavalero del sur peruano! ¡Ahora para ti, con cariño! ¡Para bailar, para rozar, para cheliar! ¡Salud, salud! ¡Ahora para ti, con cariño! 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 ¡Ahora para ti! ¡Ahora para ti, con cariño! 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 ¡Vaya! ¡Ahora para ti, con cariño! ¡Ahora para ti, con cariño! ¡Gabba la patiña! ¡Vamos por ti, con cariño! ¡Mamos por aqui! ¡ America! ¡Gabba la patiña! ¡Muchas viejas de lascutores para ti, con cariño! ¡Muchas viejas de las patiñas y puertas! ¡Vamos! ¡Bamos morcollinas! Zapataqu pontiño. Che, 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 che